Para crear un sueño se requiere un genio Son varios decenios hacia el gran milenio Vine aquí a la tierra a caminar contigo Y la cordillera me prestó su abrigo Me enseñaron luego tierra, aire y fuego Este mar tranquilo que me dio sosiego Gracias Padre Sabio que me dio sus labios Para poder besarte escuchando radio Y esto no sería nada, ni con terremotos Ni con mano armada, ni con espejismos Ni materialismo, no sería lo mismo Si no fuera por tu esencia Y el embrujo del amor Y el embrujo del amor Vi salir a gente, ayudarle a gente Juntos con mi padre y a otros re valientes Todos los domingos cuando el sol calienta A cambiar el mundo con sus herramientas Y la poesía que nos perseguía Y el conocimiento, la filosofía Ven entregar tus brazos a encontrar el cielo En tu cuerpo y alma, que eran tercio pelo Y esto aquí no existiría ni con un contrato Ni con agua fría, ni la egomanía Ni la tontería Yo la aguantaría si no fuera por tu esencia Y el embrujo del amor 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 Oh, 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 oh Un sonido puro aclaró lo oscuro Conquistó mi alma y perdí la calma Bajo hojas de parra con una guitarra Conocí un ambiente nuevo y diferente En la convivencia y hasta en providencia Abriendo conciencia, magia pura y ciencia Todo era increíble, pero insostenible Haciendo posible lo que era imposible Y eso no tendría sentido antes de un latido Nos habíamos ido y yo estaría perdido Medio mal herido y me habría dormido Si no fuera por tu esencia Y el embrujo del amor 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 El embrujo del amor